Cuando empecé a entrenar yo sentía que no iba a dar la talla, que no podía, que todos eran mucho mejor que yo y estuve a nada de abandonar el profesional. Apenas iniciando la pretemporada y mi papá habló conmigo y me dijo, no, si ya te lo propusiste, ya te decidiste a eso, me dice, terminalo, ya estás ahí, ahora tienes que dar lo mejor de ti y la verdad gracias a él y a las palabras que él me dio y que mi mamá también me apoyaba mucho y me decían mis hermanos igual, era de que aquí sigo, aquí sigo dando lo mejor de mí siempre y esforzándome al máximo. Gracias a Dios y la persistencia de mi papá, mi mamá y todo nos sacaron adelante como buenos hijos, buenos estudiantes y buenos deportistas y la verdad que en Mérida la familia Martín es muy conocida por el fútbol, todos hablan del fútbol y saben que hay dos hermanos Martín que ahora militan en primera división. A los seis meses de que yo llegué a Venados se presenta que él pueda formar parte igual de este club, jugamos seis meses juntos y me va muy padre, imagínate jugar con tu hermano en la delantera del equipo de tu ciudad. Es muy difícil para nosotros verlos uno en contra de otro, pero a la vez nos llena mucho de orgullo que ellos estén donde están y como dicen ¿a quién le vas? ¿a quién le vas? Te voy a los dos, los dos son nuestros hijos y nuestro corazón está con ellos. Que gane el mejor, que gane el que juegue mejor, que el que esté más preparado y sea él o sea yo esperamos estar dentro de los once titulares y si no es así vamos a estar apoyando a nuestro equipo y dentro de la cancha somos rivales y fuera de la cancha somos hermanos, somos familia y todo lo demás, pero ya pisando la cancha ni modo, tenemos que enfrentarnos y si por ahí lo tengo que ganar o hacer algo, ni modo, lo va a tener que hacer. Es primera vez que la familia va a apreciar un partido donde un hijo juega con un equipo y el otro juega con el equipo rival, es algo que se vive de diferente manera para toda la familia pero pues siempre con el mismo apoyo para nosotros. Juegan como ustedes saben, por algo llegaron hasta allá, por la forma como juegan, siempre juegan con todo, les deseamos muchísimo éxito y saben que siempre los vamos a apoyar, sea cual sea el resultado, ahí vamos a estar con ustedes siempre. Estar dentro de la cancha es como estar en una fiesta, hay que divertirse, hay que disfrutarlo, nunca enojarse, ser muy inteligentes, jugar con fuerza, jugar con mucho coraje, nunca dar por perdido ningún valor. Eso es lo que se les ha inculcado desde pequeños, eso es lo que tienen que seguir haciendo y nunca pierdan la humildad, porque eso es lo que les va a abrir más puertas con sus compañeros, con los entrenadores y con la gente. Este partido lo voy a recordar siempre y espero que así como este haya muchísimos más, que los dos podamos seguir jugando en primera división, seguir en los equipos y por qué no algún momento voy a llegar a jugar juntos, imagínate dos mexicanos delanteros jugar en el mismo equipo, estaría estupendo.